Claro que no, pero si cambias de actitud y estás dispuesta a dialogar con ella, al final, quien va a decidir si te quiere ver o no es ella. Mira, la verdad, ya viniste a averiguar lo que querías y tu presencia me fastidia. Así que, por favor, vete de mi casa. No sabes las ganas que tengo de golpearte, Sara Elizondo. No te contengas, dale. Yo también te respondo con gusto. Estoy acostumbrada a dominar caballos una yegua como tú no me queda grande. Volveré, te lo aseguro.